Hoy visitamos la casa de los Conejo Chocolate. ¿Qué estará pasando dentro? Vamos a ver. Por fin he terminado de limpiarlo todo. ¡Qué cansada estoy! El álbum, las cajas aquí, los juguetes ordenados en esta esquina, la alfombra limpia, las camas hechas... Estos cachorritos dan mucho trabajo. Bueno, es hora de hacer la cena. Voy a bajar. ¡Qué bien huele esto! ¡Qué pinta! ¿Cómo les va a gustar esta cena a los cachorritos? Mientras la hermana Conejo cocinaba, los cachorritos subieron de nuevo a la habitación. ¡Ahora yo, ahora yo! ¡Voy a tirar con el tobogán! ¡Y yo voy a jugar en la alfombra! ¡Voy a saltar en la cama! ¡Ni-ni-ni-ni-ni! ¡Qué divertido! ¡Ni-ni-ni-ni-ni! ¡Qué ruido más fuerte! Voy a ver qué pasa allá arriba, porque estos ruidos no son normales. ¡Ah! ¡Pero qué ven mis ojos! ¡Qué desastre es este! ¿Qué ha pasado aquí? ¿Cómo está todo? ¡Qué desorden! Los cajones abiertos, todo por el suelo, la ropa también. Si lo había ordenado todo hace solo un momento. Han sido los cachorros, seguro. Los voy a grabar todo con la cámara para enseñárselo a papá Conejo Chocolate cuando vuelva de trabajo. ¡Hola, mamá Conejo Chocolate! ¡Hola, papá Conejo Chocolate! ¿Qué tal el trabajo? ¡Muy bien, muy bien! ¿Y tú? ¿Yo? Yo te quiero enseñar una cosa. En la televisión que he grabado con la cámara. ¿Sí? Sí, sí, pasa, pasa. Ven, mira. Mira, mira. Verás lo que ha pasado. ¿Y qué has hecho, mamá Conejo Chocolate? ¿Lo has vuelto a limpiar todo? ¿Qué va, qué va? No me ha dado tiempo, lo he dejado igual de desordenado que lo han dejado los cachorros. Me he bajado a hacer la cena y ahí se ha quedado el dormitorio. El dormitorio ha hecho un desastre, pero desastre, desastre. Los cachorros Perro Chifón, mientras tanto, estaban escuchando todo lo que papá y mamá Chocolate decían. Uy, 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 uy. Mientras papá y mamá Conejo Chocolate terminaban de preparar la cena, los cachorros Perro Chifón subieron por las escaleras sin que ellos se dieran cuenta. Y lo recogieron todo tan rápido como pudieron. Cachorritos, cachorritos a cenar. Ya está la cena lista, venid. Hola, un ala. Hola. Yo quería hablar con vosotros un ratito, cachorritos. ¿Me podéis acompañar a vuestro dormitorio? Claro que sí, claro que sí. Papá Conejo Chocolate, vamos. 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 Pero que ven mis ojos, si está todo ordenado. Todo está en su sitio. Los globos, el tobogán, las camas hechas, los juguetes en su esquina, la ropa del armario ordenada, el álbum y la cajita también. Pues claro, porque iba a estar desordenado, si nosotros somos unos niños muy buenos. Es verdad, nos portamos muy bien. Mamá Conejo Chocolate, sube a ver esto. Sube al dormitorio de los cachorritos. No es posible. Te digo que no es posible, papá Conejo Chocolate. Ven, anda, ven, que yo creo que no te encuentras bien. Y ves visiones. ¿Cómo visiones? Tú misma has visto en la televisión el vídeo conmigo. Pues yo no veo aquí ninguna hada madrina ni ningún mago. Y los cachorritos no estaban en casa, estaban en el jardín. La habitación sola no se ha podido limpiar y ordenar. No sé, no sé. Estaré perdiendo la cabeza. Anda, vamos abajo, vamos. ¿Quién desordenó el dormitorio? ¿Los cachorritos Chifón, Peppa Pig o el hada de los dientes? Escribe tu respuesta en los comentarios del vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!